Dato curioso. Uno de los personajes de la Fase 3 más poderosos del universo cinematográfico de Marvel, Cassie, aparece en Avengers Era de Ultrón... bueno, más o menos. Según un orgulloso propietario del costoso kit de la saga del infinito, una escena eliminada ilustra un interesante dato revelado por el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, en el 2015. Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, Cassie fue presentada al final de la película. Tal vez recuerdes que Era de Ultrón terminó con Steve Rogers y Natasha Romanoff armando un nuevo equipo de Vengadores, Tony Stark tomándose un respiro, Bruce Banner rumbo a algún lugar en el espacio, y Thor yendo a investigar las Piedras del Infinito. En el cuartel general de los Vengadores estaba James Rhodes, con su armadura de máquina de guerra, Sam Wilson, también conocido como Falcon, y los nuevos aliados Vision y Wanda Maximoff, también conocida como Bruja Escarlata. Esta última entró volando al lugar, y los espectadores con ojos de águila notaron que algo sobre Maximoff se veía un poco... bueno, fuera de lugar. Esto se debe a que la toma de efectos especiales no fue diseñada para ella, sino para Danvers, quien aún no había sido presentada al público en ese entonces. Además, la siguiente toma del nuevo equipo de Vengadores había sido filmada con Capitana Marvel en el centro, pero luego fue removida y reemplazada por Rogers y Romanoff, según el usuario de Reddit Dueño del Costoso Kit. Si bien esta escena está disponible desde hace poco tiempo con el lanzamiento del kit, Feige había revelado su existencia poco después del lanzamiento de Era de Ultrón. Hablando con Birth Movies Death, en el 2015, Feige explica que si bien la inclusión de Capitana Marvel formaba parte de un primer borrador del guión, él no estuvo de acuerdo con eso. Feige explicó, Capitana Marvel estaba en un borrador de Era de Ultrón, pero a mi parecer no hubiera sido algo bueno para el personaje simplemente verla ahí con su propio disfraz y ya formando parte de los Vengadores, porque el 99% de la audiencia diría, ¿Quién es esa? Y no acostumbramos a hacer las cosas de esa forma. Feige continuó contando cómo consideró darle el gusto al director Joss Whedon, a quien se le había metido en la cabeza que presentar a un icónico e inédito personaje durante los últimos segundos de Era de Ultrón no confundiría al público. Feige dijo, La forma en que revelamos a Bruja Escarlata con su traje al final de la película? Esas eran tomas originales de Capitana Marvel. Whedon dijo, Haremos el casting más tarde. Y yo le contesté, Sí, Joss, haremos el casting más tarde. Feige luego susurra a espaldas de Whedon, No la incluiremos. Afortunadamente, Whedon comprendió la visión de Feige, quien explicó que fue idea del director reutilizar esas tomas para la entrada de Maximoff. Feige reveló, Finalmente, Joss dijo, Usemos estas tomas para hacer que Bruja Escarlata entre en escena, démosle una gran entrada. Eso tenía todo el sentido del mundo, ya que ella se unió a los buenos y merecía una buena introducción, ya que se incorporará a otra película que empezaremos a rodar dentro de unas semanas. Por supuesto, la película a la que se refería era nada más y nada menos que Capitán América Civil War. La primera parte de esa película se basa en un terrible accidente que implica a Maximoff, lo cual hace que el gobierno creara los Acuerdos de Sokovia que exigían que todos los superhéroes fueran esencialmente agentes gubernamentales registrados. No hay dudas que toda esta historia hubiera sido completamente diferente si Capitana Marvel era incluida en Era de Ultrón, y por ende en Civil War. Whedon finalmente comprendió que presentar a héroes icónicos sin haberlos introducido primeramente no es la forma en que el UCM hace las cosas. Sin embargo, antes de entenderlo, el director tenía la intención de presentar a otro héroe de Marvel en la escena final. Incluso, tal vez lo hubiera hecho si el acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures para compartir la custodia de Spider-Man se concretaba un poco antes. Poco después del estreno de Era de Ultrón, Whedon habló de la película en el podcast Empire Film, y casualmente reveló que, si se hubiese salido con la suya, el querido Spidey también habría aparecido inexplicablemente junto a los Vengadores en esa escena final. Según Slashfilm, Whedon explicó, Yo dije que sería genial añadir a unos cuantos más, si pudiéramos tener a Capitana Marvel allí. Pero ellos lo debatieron. Yo decía, Y Spider-Man, también podríamos incluirlo, ya que Sony se había acercado a nosotros durante la producción de la primera película de Los Vengadores para hablar de una pequeña integración. Así que sí, yo habría metido a ambos personajes, pero finalmente no pude porque no se llegó a un acuerdo. Más tarde dijeron, Estamos haciendo una película de Capitana Marvel, y tenemos a Spider-Man en el UCM, y yo pensé, ¡Ah, ya terminé mi película, carab- Gracias por nada. Personalmente, estamos contentos de que Spidey haya aparecido por primera vez en el UCM en Civil War. Sin embargo, es difícil no preguntarse cómo habría sido todo si Peter Parker aparecía un poco antes. El kit de la saga del infinito ya fue lanzado, pero buena suerte consiguiendo uno al precio original de venta de $549,99. La primera tanda se agotó casi inmediatamente, y actualmente se están vendiendo en eBay por casi el doble. Esperamos que Marvel y Disney consigan más para antes de las fiestas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.